Ya estamos, Juan, ¿qué falta? Niurka, creo. ¿Quién falta? Falta Niurka. Niurka. En el morado ya no hay cama. Laura va a tener que dormir con Niurka. Lindo sería. Yo por mí no tengo... No son amigas, Laura. No son amigas, ni... O sea, es serio. Es en serio. Mira, yo a mis enemigos los elijo. Mis enemigos tienen que ser de presidentes para arriba. ¿Me entiendes? Entonces, Niurka... ¿Hay moscas? Punto. O hay enemigas tampoco, o sea... Todo está bien, no pasa nada. Ella ha hablado pestejo de mí, pero yo... ¿Ah, sí? Sí, habla horrible. Tanto así. Que si soy una vieja, que si soy una momia, que si soy una horrenda, que si no soy. Yo tampoco quiero pelear con ella. Que no me molesten a mi lado. No, tú me tienes que cuidar. Acá la cuido yo. No, Venezuela. Tú no te preocupes, que yo... Venezuela. Aquí estoy pa' ti. Y ahí tú estás en el cuarto también. Obvio. Obvio te voy a cuidar. No, pero no te preocupes, ¿eh? No, no te preocupes. Aquí llegó la emperadora. Aquí llegó la emperadora. Aquí llegó la emperadora. Aquí llegó la emperadora. Ven, no te sentimiento. Gozalo ahora, papá, que es mi momento. Ay, mira como vengo suavecita. Amante bonita. Te traigo azucita. Y donde quieras, donde tú quieras. Dímelo ahora que te pongo en la boquita. Pa' que me hagas tortillita. Donde tú sabes que me vuelvo loquita. Voy a ver que no me vayan a tocar mi capa. Aquí llegó, 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 llegó. Aquí llegó, aquí llegó. Llegó, aquí llegó, 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 llegó. Ya llegó, vamos a contestar. A mover el... ¿Qué me falta? Gracias. ¿Y Laura? Pues mi cosa es... Muñeca. Crecí me iba a ser decir vieja fea. Muñeca, no, muñeca. ¡Muñeca! ¡Muñeca! Mi querida, ya soy abuela y yo ya estoy mierda. Yo soy Niúca Marco. Y para los que me quieran decir mima o mamá Niúco, mucho cariño, tengo mucho, mucho amor para darles a todos. Los que quieran, me sobran la... Bueno, en mi caso soy Laura Oso, creo que más o menos me conocen. La señorita Laura, ¿no? Vieja, como dicen por ahí. Pero... Pero tú dijiste vieja. Pero te pedí perdón, acabó yo. ¿Sí o no? Sí. ¿Me vas a perdonar o no? Por supuesto, ya me olvidé. Mañana, mañana... Escúchame, Neorca, mañana me enseñas el movimiento de nalgadas. Lo de Luis Miguel, ¿cómo saben que no le canta al amor? Él le canta al amor, pero no lo ejerce. Pero como sabes, ¿te consta? Sí, yo sé. Soy amiga de la madre de sus hijos. Sí, pero ella no define quién es él. No, no, ¿cómo no? No. Ahí sé que... Pero mira, es más, voy a dejar esta conversación porque ya empezaste a hablar mi... Pero yo no estoy imponiendo mi criterio. Aquí todos pueden decir que le dé su gana. Estoy exponiendo mi criterio. Pero es una cosa, Neorca. Es muy diferente. ¿Nos puedes dejar hablar? Todo el mundo está hablando aquí, no yo nada más. No, sí, tú siempre tienes la razón, tú sabes todo. No, bueno, no, yo no siempre tengo la razón. Tú eres amiga de todo el mundo. Yo expongo mi punto de vista. Tú sabes todo. Nada de lo que está diciendo es lo que yo estoy haciendo. Santa Neorca, todos tenemos que decir amén, amén. Lo que diga la jefa. Aquí estamos todos para armonía, ya está. No, armonía, eso que tú estás haciendo no representa la armonía, papá. Tú no te estás viendo entonces, tú no te estás viendo entonces. Tú quieres participar en el show y tus elementos no son sólidos. ¿Y quién dice que no son sólidos? ¿Tú? ¿Y tú eres la que? ¿Y tú por qué dices que son sólidos? Si tú no has hablado en tu día. Bueno, yo hablo lo que me da la pena en el momento que me da la pena. Ya, ya, ya. ¿Qué te lo hicieron? ¿Qué te lo hicieron? ¿O eres fea? Compremedidación, olorocía, ventaja y malintención. O sea, que aceptas que eres fea y triunfarás. Imagínate cómo nos va a aparecer la bruja de la escoba fea con esa cara de... ¡terremoto! ¿Eres fea? Me han dicho que soy tan fea, te lo que he platado. O sea, soy un monstruo. Por favor, conviérteme en seducientas. Todo se puede. Pero cuando falta lo de acá, nadie lo puede hacer. Yo no quiero responderle al feto feo este. Estamos hablando demasiado de ella. Como que ella no se merece tanto crédito. Ella sí se arregla, uno se pone, se pone, lo que quiera. Pero no existe el trasplante de neuronas. Y menos de talento. Y la falta de neuronas siempre, ¿ves? En mi vida la he visto. Jamás he usado una palabra con ella. Amita, por favor. Yo a ti no te conozco, nunca me he topado contigo. Y nunca te he saludado, la verdad, ni te recuerdo. Si me la encuentro, por supuesto que se lo voy a decir. ¿De cuándo acá tú has visto que Laura Bosso sea mi lana? Ante nada ni ante nadie.